Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia, pese al contingente que hay para ingresar a la Expo. Me da muchísimo gusto estar esta tarde con la autora Cecilia Eudave, con quien inauguramos una nueva colección en Ediciones Urano de Literatura Juvenil. Una apuesta que creemos que puede funcionar dirigida a jóvenes a partir de 12 años hasta que la persona decida que ha dejado de ser joven, que espero que sea los 88 por lo menos. Le agradezco muchísimo la presencia a Larisa Curiel, directora editorial de Urano, que nos ha abierto las puertas para empezar esta nueva aventura con una serie de autores que van a ir enriqueciendo el catálogo. A Karen Chasek, les presento a Karen Chasek. Ella es también una joven narradora que publica en Alfaguara y nos encalana los comentarios para aislados. Pues hola y gracias por acompañarnos. No se van a arrepentir porque supongo que ya se les antoja, pero después de escucharnos, no a mí, sino ahora que hablemos con la doctora, se les antojara más comprar la novela, que estará a la venta aquí afuera. Bueno, voy a empezar. Es que sorpresa, no la dejé leer nada de lo que iba a leer. Cecilia Eudave, o la doctora Cecilia Eudave, como la conocen quienes la ven por la calle de Ciudad en Civil, es una de las escritoras más inquietas, inquietantes y completas de su generación. Ha explorado a fondo los terrenos de la minificción, el cuento, la novela y el ensayo. Y tanto dentro como fuera de México, se ha ganado la fama de ser una de las mayores representantes de la literatura del mensual. A sus lectores nos tiene acostumbrados a leer con taquicardia y guardar la respiración cada vez que pasamos la hoja. Y es que poco le divierte tanto a la autora como describir mundos en los que siempre irrumpe algún fenómeno extraño, con tal efectividad que personajes y lectores nos vemos enfrentados cara a cara con nuestros fantasmas y monstruos personales. Pero igual nos la aguantamos, y no precisamente por valientes, sino porque nos gana la necesidad de hallar en la historia una explicación convincente del fenómeno, sea científica o sobrenatural. Sin embargo, en la entrega que hoy nos ocupa, Cecilia nos cambia las reglas del juego, y nos sorprende con una historia totalmente realista, situada en el mundo ordinario que conocemos, o creemos conocer bien. Una realidad palpable, que vista a través de la óptica original de Cecilia, evoca un mundo que pareciera no tener ni arriba ni abajo, en el que lo mismo hay viejitas violentas que policías son horables. Un escenario del siglo XXI, en el que jóvenes y no tan jóvenes, vivimos al límite, en el que todo giro inesperado puede ser una catástrofe, y en la mayoría de los casos, nuestro alcance para controlar las consecuencias de los eventos es mínimo o nulo. Como muchos de ustedes saben, al presentador del libro casi siempre le corresponde la nada honorable tarea de espolear la trama de la historia. Pero yo he decidido faltar a esa mal sana costumbre, para permitirles disfrutar de la experiencia de abrir el libro en la página 1 y no poder soltarlo hasta la página 209. Lo único que voy a contarles es el inicio del primer capítulo, en el que Cecilia, de súbito y sin anestesia, nos da la bienvenida al libro con la noticia de que Perro, el protagonista de 16 años, acaba de extraviar a su madre por estar chateando con una chica que le gusta. Literalmente la extravía en un parque, dado que su madre padece un Alzheimer avanzado. Si a la mujer la encuentran o no, resulta el menor de los problemas. Comparado con la bomba de tiempo que está por estallar, ahora que la información se filtre a las redes sociales, miles de usuarios se enteren de lo sucedido y se produzca una explosión de alcances radioactivos que acabará con la vida de Pedro, la de su padre y la de su hermana Sara, tal cual la conocían hasta entonces. Aislados, nos ubica en el corazón de una familia que se descompone de a poco, en la que cada uno de sus integrantes ha sido expulsado de su paraíso personal. De esa circunstancia de bienestar y normalidad, que a todos nos gusta imaginar como algo tangible y seguro, pero que en realidad se sostiene con palillos, y en cosa de un instante, de una distracción mínima, se puede venir abajo y cambiamos la vida por completo. Cecilia explora a lo largo del libro el tema del aislamiento, pero no necesariamente como una consecuencia de la enfermedad, de la locura o de la privación deliberada de la libertad, sino como un producto de las expectativas que la sociedad deja caer sobre nosotros y nuestras elecciones. Un producto de la presión social y de lo mucho que a veces resentimos el juicio de quienes nos rodean. Como si la vida de pronto se redujera a una mera batalla personal por ser aceptados y queridos. Como si al final del día no quedara de otra que perdernos para encontrarnos y de aislarnos para descubrir quién caramba somos. Así las cosas en esta nueva novela de Cecilia Udave, pues la autora refrenda con sus lectores la muy linda y perversa tradición de mantenernos sentados al borde de la silla, con las manos sudando y una ansiedad brutal y sabrosa por descubrir cómo diablos los protagonistas saldrán bien librados del mundo. De ese encuentro cara a cara con los nuevos monstruos y fantasmas de la vida moderna. Pero no pongan cara de susto, que Cecilia nunca deja a cabo sueltos. Todas las interrogantes que abren a lo largo de sus historias se cierran porque la buena literatura nunca subestima la capacidad de los personajes y de los lectores para encarar una catástrofe. La buena literatura nos embarca en un viaje intenso que cada tanto nos obliga a detenernos en algún puerto y bajar a tierra a reflexionar. Porque da igual la edad que tengas, tarde o temprano llegan esos momentos en los que toca hacer frente a la adversidad y crecer con ella. Y Cecilia es experta en reproducir ese tipo de momentos en sus relatos. Y claro, acompañarlos de un humor negro liberador y del recordatorio que siempre habrá una luz al final del camino. Así que gracias Cecilia por regalarnos esta novela deliciosa y frenética. Avento. 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 es sumamente complicado y lograrlo de esta manera como lo hacen aislados es digamos como un toque muy delicado que hace que la historia fluya y te vayas sintiendo a la mar de bien e incluso te preguntes, no es posible que yo que estoy odiando fervientemente a Pedro, no es cierto, no es verdad, no es Pedro, al final acaba uno adorando a estos personajes. Bienvenida Cecilia, por qué no complementas un poco la historia para que se animen a comprarla porque todavía tienen la cara indecisa. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer a Karen Shacek por esta linda presentación. Yo quería que después leas lo de las viejitas violentas y todo eso, ese párrafo estuvo muy bien. Viste también como en la novela vertiginosamente, pero muchas gracias por el mundo texto. También quiero agradecer mucho a Verónica Flores porque creo que ahora sí va a ver Cecilia Udave para rato, yo creo que es la primera persona que me ha puesto a escribir, en serio. Y desde que me conoció, hice una apuesta y espero no fallarle. Entonces, estoy muy agradecida porque llegó y me dijo, lo que tú tienes que hacer es escribir. ¿Qué pasa que me escribes, no? Y entonces, bueno, creo que este es el primer resultado de muchas complicidades que esperemos que se suceda. También quiero agradecer mucho a Urano, esta casa editorial que está también apostando por historias que no solamente se van a quedar en México, sino que van a trascender, porque creo que traen una propuesta muy fresca, como bien lo comentaba Verónica, que además es coordinadora de la colección. La colección es para todo tipo de lector, es decir, como lo decía una amiga muy querida, es una novela, punto. Y creo que así es, muchas gracias, Fernanda Reyes Retalga, es una novela, punto, sin etiquetas. Y esta es una colección que va a tener novelas para todo el público, sin etiquetas, vamos a decir, sin etiquetas. A todo el equipo de Urano, muchísimas gracias por haberme hecho sentir tan rockstar en esta feria. Y, bueno, no dejo al final a los menos importantes, sino a los más importantes, que vienen a ser mis amigos y mi familia, ya empecé mencionando a Fernanda. Pero bueno, también quiero mencionar a algunos amigos atrañables, como el pintor Adolfo Weber, como también la artista visual Bolivia González Terrazas, su familia, sus hijos. Claudia, que es una de las primeras lectoras del libro, y que me levantó el ánimo y me dijo, lo devoré. O sea, empecé a leerlo en la mañana y lo terminé. Y dejo un poco al final a mi hermana, que estaba esperando que llegara, que entrañable, que siempre ha estado ahí y que era importante, porque también a ella le toca mucho todo lo que sucede en aislados. Y, por supuesto, a mi tío Guillermo, que desde que mi padre murió, mi padre era gemelo, entonces ver a mi tío es como ver a mi papá también, ¿no? Y desde que mi padre murió, él nunca ha faltado en ninguna de las presentaciones. Entonces, era una cábala. Si no llegaba, decía, ¿qué está sucediendo aquí? Pero bueno, ya nos dimos cuenta de un poco también todo lo que estaba sucediendo afuera. Estaba aislado. Ahora vamos a hablar de aislado, una vez que ya hice estos agradecimientos. Curiosamente, yo siempre he estado escribiendo literatura que oscila entre lo fantástico, porque sí tengo textos muy fantásticos que van mucho sobre esa línea, pero que ahora se ha descubierto una nueva manera de interpretar un poco la otra parte que no escribía, que es literatura de lo inusual, y que la doctora Carmen Alemán Ibai desde España está trabajando poderosamente para ubicar a ciertos escritores que de pronto resultan inclasificables, ¿no? Y que su literatura sobrepasa algunos delimitamientos, digamos, que hay en el canon de la literatura mexicana. Pero, ahora que escribo aislados una novela realista, donde la culpable es Verónica también, porque me dice, ¿por qué no aceptas el reto? ¿Por qué no escribes una novela realista? De principio a fin. Dije, bueno, es que eso es un reto. Y me dijo, ¿está uno hecho para los retos? Dije, bueno, sí. Y a partir de eso, creo que es una de las novelas más fantásticas que he escrito. Porque descubrí que cuando me acerqué a todos estos personajes, me di cuenta de algo que sucede, ¿no? En realidad, no es una novela que ataque el mundo cibernético, ni tampoco es una novela que va a leccionar, ni tiene ningún tipo de moraleja, porque ninguno de mis libros es así. Es una novela que va a mostrar, no el por qué estamos aislados, sino cómo estamos aislados. Finalmente, el último reducto en el que el ser humano se ha aislado últimamente han sido estas redes sociales, porque han sido rechazados de alguna manera de todos esos otros mundos. Es decir, vienen rechazados de la escuela, vienen aislados en la familia o en la escuela, o en todos esos lugares donde deberían de estar incluidos. Entonces se van a estos espacios donde, como bien lo mencionaba Karen, se crean otros monstruos, otros tipos de seres que dejan nuestra realidad en el plano de lo fantástico para resignificar esos espacios cibernéticos y convertirlos como si fuera el mundo real. Entonces ya no sabemos en cuál mundo estamos verdaderamente habitando. Ahora, la novela no es pesada para nada, ya se ha dicho que se lee de un tirón, pero no por eso no tiene peso, no por eso es una historia que solamente se está contando como una anécdota simpática de perder a la madre y que de pronto surjan una serie de... Es que hay cosas que no podría contar, pero les arruinaríamos la historia. Porque, como lo comentaba alguna vez con Karen, que fue muy exquisita al momento de decir, no les voy a decir de qué va, igual que Verónica cuando dice hay personajes, que uno dice, no, esto no me lo creo. Y después, yo solo lo que les puedo decir es que nada queda suelto. Cualquier cosa que yo estoy diciendo ahí, al final se retoma y tiene un sentido. Y es una puesta en escena de muchos juegos y de muchos niveles, no solamente emocionales, sino también literarios. Todas las obras a las cuales también se hacen referencia en Aislados tienen que ver con el destino de los personajes. Y otra cosa que me parece muy importante es que no es una serie de cadena de tragedias la que le sucede en el personaje, sino es una serie de eventos desafortunados. Los mexicanos tenemos un dicho que creo que es muy sábio, y que alguna vez otra amiga muy querida, Rocío, me lo dijo. Bendito mal cuando viene solo. Porque pasa algo, inmediatamente uno se encadena con una serie de cosas y decimos, es que esto no va a parar nunca. Pero creo que son esos ciclos en los que nosotros nos sometemos. Y siempre he dicho que cuando llegamos a tocar fondo, no hay otra cosa que ir para arriba. Y en ese ir para arriba es en el momento en el que nosotros también estamos descubriendo. Yo lo que quiero hacer es que se tome conciencia de que no hay buenos ni malos, sino la manera en la que nosotros nos articulamos a las circunstancias y la manera en la que optamos ante una cosa y otra. Y esta familia sale de su estado de confort. Porque nosotros todo el tiempo pensamos que nunca nos va a pasar nada, que siempre vamos a vivir en un ambiente, digamos, totalmente articulado. Estaba en la presentación de mi amiga escritora, Ron Smith, un libro, en su libro estupendo de cuentos, hablaba de cómo también se desarticula una familia a partir de la caída de una bomba. Puede ser una bomba la que te transforme toda tu vida familiar, como puede ser perder a tu madre, que ya la habías perdido antes, pero que no te habías dado cuenta que la habías perdido hasta que físicamente ya está ahí. Entonces hay muchos niveles dentro de la novela. Claro, es que yo creo que también vale decir aquí, perdón, que la madre que sufre esta especie de Alzheimer, aquí lo que llama la atención y el detonante es que le ocurre muy tempranamente. Es un Alzheimer juvenil y bueno, eso nos toca muy de cerca, porque sé de lo que estoy hablando. Mi madre tuvo Alzheimer juvenil y sabemos cómo es ese deterioro y cómo se va gestando este tipo de cuestiones. Entonces la novela también es una catarsis y por eso está del cada día. Este era un homenaje y por eso quería que estuvieran algunos de los familiares que vieron ese deterioro, pero lo más importante es que yo quería que se viera el otro deterioro, no el de mi madre finalmente, sino el de la familia, que en este caso no es la nuestra. No vayan a pensar que estamos ahí, que no es la nuestra. Regalamos el libro que descubra quién es el diálogo. Porque ya he tenido otro libro también donde decían, pero es que es esto, ya que yo digo, bueno, sí, no. Es que ya no te va a hablar tu familia, ¿no? Mi familia me habla y se me conoce. Finalmente es una manera de hacer catarsis, algo que debía, me debía y le debía a mi familia y sobre todo un homenaje que nunca supe cómo hacerlo a la persona más brillante que me guste, que era mi madre. Y que de pronto no tuvo la oportunidad de decírselo y por eso toda esa motividad que nunca había podido plasmar en los textos fantásticos, curiosamente, que aparentemente permiten esta libertad y que son más laxos, lo vine a encontrar en una novela realista. Pero eso también me llevó a darme cuenta que un narrador, yo siempre, yo sé todavía si soy un escritor, eso lo van a determinar ustedes, pero un narrador siempre quiere contar una historia, ¿no? Yo siempre digo, yo narro historias. Y ahora me di cuenta que soy capaz de, que si soy narradora, porque puedo utilizar cualquier tipo de modelo narrativo. Y que lo que importa al final es contar una historia sólida, creíble, y lo más importante que ahora falta, no causar este sentido de morbo o choc, sino también causar un choc, pero que nos devuelva este sentido de conmovernos también con una historia. Es cruel, es durísima, no es rosa. Para nada los que conocen mi escritura notarán ahí un dejo de piedad por alguno de los personajes. Algunos de aquí ya lo han leído y me encantaría también escuchar sus opiniones si quieren ahorita que termine comentarlo. Pero sí creo que al final uno acaba conmigo. Quiero ser claro, aprovechar que estás hablando de esto, para hacerte una pregunta, porque si tiene una gran virtud, además de todo lo que ya se dijo, pero una gran virtud de la historia es que es totalmente impredecible. No sabemos cómo la va a resolver, en verdad, hasta las últimas tres páginas. Y entonces es muy interesante que… Yo sí quiero preguntarte, si es una duda personal, ¿tú ya tenías un mapa, una ruta, o tú ibas descubriendo el camino de la historia conforme lo ibas escribiendo? Ciertamente yo soy una lectora que antes, bueno, sigo leyendo, pero antes era más. Me gustaba leer un libro siempre para descubrir antes cómo iba a terminar, o encontrar todas esas partes predecibles de la historia, y aprendí sobre la marcha a tratar de siempre esconder lo que puede ser lo más evidente o la salida más fácil. Esto es un riesgo también, porque de pronto puede ser un fallido, pero creo que en este caso fue afortunado, y Verónica todo el tiempo la tuve también al filo de la silla, porque me decía, pero ¿y en qué momento vas a resolver todo esto? ¿Cuándo vas a empezar a cerrar la novela? Y dije, falta todavía, falta todavía. Porque yo creo que no había, cuando uno escribe tiene un plan, más o menos, predeterminado, pero sobre la escritura, los mismos personajes también van exigiendo otras rutas y otras salidas. Y yo creo que esta novela, que yo estoy sorprendida, ahora sí que yo estoy en shock, más que ustedes, después de que la lean, no nos dicen que se quedan un poco en shock, estoy sorprendida porque él jamás en realidad no existe. Y esta es una prueba de ello, ¿no? Pensé que jamás podré escribir algo realista, y ahora me doy cuenta que también nadé muy bien en ello. Así que bueno, muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Le? Ah, que lea una... Bueno, bueno, ¿esto es un libro? Unas cuentas. ¿Prefieres que lea de Pedro, de Sara o de Armando? Del que muere. voy a proteger a nuestro protagónico voy a leer del papá del protagónico este es un el tema aislamiento aquí estamos hablando de Armando que es el papá del protagonista en el auto dudó si irse a casa dormir un rato había pasado la noche cuidando a Laura Laura es la mamá o irse otra vez al hospital a relevar a su cuñada iba a encender el auto, se detuvo ¿para qué tanta prisa? su vida estaba desmoronándose y por más que apretara el acelerador no iba a detener aquello y recordó a su padre sus sentencias fatalistas si algo se está cayendo no lo parches tíralo de una vez nada reparado marcha como antes le apeteció llamarlo compartirle su angustia encontrar en él un poco de apoyo ¿apoyo? si nunca se lo ha brindado no lo hará ahora siempre se escabulle cuando hay problemas además ya está viejo suspiró e intentó relajarse la batalla que estaba por librar con su circunstancia le demandaría estar despejado y sin sueño sin sueños debió decir porque justo ahora la realidad le daba tan de golpe en la cara que le resultaba imposible creer que las cosas podrían mejorarse le vino entonces la frase de Rosa bendito mal cuando vienes solo encendió un cigarro e hizo hacia atrás el asiento puso un poco de música qué bien estaba ahí se percató de algo en ese instante su automóvil era su mejor refugio el único lugar donde no lo alcanzaba la realidad ni siquiera ahora se dio cuenta de que después de la oficina pasaba más horas en él que con su familia incluso a partir de la enfermedad de Laura ya no le desagradaban los embotellamientos los disfrutaba ahí metido entre muchos otros autos esperando dejándose llevar retrasando el regreso a casa aislado por unos minutos u horas sin poder hacer nada más que estar ahí solo él nada más él ajeno al mundo y a sus complicaciones oyendo las noticias alguna selección de música favorita tomando un café o alguna bebida fresca dependiendo de la estación a veces hasta almorzaban el auto subía las ventanas y podía vociferar voltear al volante y gritar cuántas veces no ha gritado ahí por otra parte era el mejor sitio para discutir o regañar a sus hijos sin quedarse con las palabras en la boca porque escabullirse era imposible sí si su auto era un refugio voluntario o no en él encontraba el cobijo la calma prolongó la bocanada antes de tirar el cigarro bajó lo más que pudo el asiento decidió que era un buen lugar para quedarse dormido bueno no sé si si leo el principio no sería una bolsa y después y bueno no lea las últimas tres páginas porque después me gustaría si tienen algunas algunas preguntas ¿cómo que se te perdió tu madre? lo siento papá te juro que estaba a mi lado y luego ya no ¿llamaste a la policía? sí ya están aquí quieren hablar contigo ¿dónde está la inútil de tu hermana? ya viene ya le hablé pero a ella no le tocaba pasearla hoy no fue su culpa uno no puede confiarles nada son unos pásame policía dice que vengas que esto no se arregla por teléfono seguro que no anda por ahí ya buscaste bien tengo dos horas buscándola desapareció no desapareció la perdiste voy para allá ¿dónde estás? en el parque papá Armando colgó abruptamente tomó su saco y se excusó en la oficina el jefe inmediato le preguntó cuál era la urgencia un asunto familiar dijo así casual para pasar para pasar a pesar de que se le notaba un agobio que demolía todo a su paso no iba a confesarle que su hijo había extraviado a su esposa él siempre tan discreto con su vida privada y ahora que la mujer había enfermado e iba en declive inminente y acelerado se decía ¿por qué Laura? ¿por qué se te ocurrió enfermarte? como si enfermarse fuera una ocurrencia así lo pensó mientras golpeaba con fuerza el volante del auto antes de arrancar para encontrarse con los eventos desafortunados de esa tarde mientras manejaba recordó lo planeada que tenía su vida iba a ser perfecta tenía todo para hacerlo dos hijos estupendos ahora unos inútiles una esposa maravillosa ahora una calamidad a la que no puede dejar de prestarle atención ¿en qué momento la tragedia se instaló en su vida? alguien debió decirle aunque él no escucha nunca pues siempre está absorto en su oficina trabajando que la tragedia es como la humedad ¿sí? llega al espacio tras haberse filtrado por los cimientos más firmes el primer síntoma es apenas perceptible e intentamos taparlo con el ojo distraído mientras va creciendo aquello tragándose las paredes y nuestro ánimo sin embargo no ponemos remedio inmediatamente es como si nos gustara estar ahí observando como si observando como se va devorando lo ajeno lo que creemos nuestro no es miedo es desidia toda tragedia se agranda por la desidia hasta que finalmente estamos invadidos de hongos olores y destinencia aunque así no lo vio Armando ni sus hijos Pedro y Sara ocho menos Laura que ya había sido abordada periféricamente por eventos desafortunados su memoria estaba siendo vaciada quedaba poco de ella ¿ella detonó la tragedia? no eso le iba a pasar era inevitable estaba destinada a olvidarlo todo era algo genético esa ruleta china que dispara y a veces acierta cuando menos queremos que ven el blanco pero todo lo que pasó después tal vez pudo evitarse tal vez pudo y si tienen alguna pregunta que quieran hacer o alguna observación a mí me lo que me gusta mucho de la novela es que gracias está como que se sostiene en tu sentido del humor la verdad y tú estás contando cosas terribles y de repente salen frases así que como lector te ríes y te da vergüenza y dices ¿cómo me estoy riendo? de esto tan terrible ¿no? eso me parece un gran logro y por otro lado el tema del aislamiento y del mundo en el que viven los jóvenes pues tiene mucho de fantástico y yo creo que ahí pues sí hay una buena parte que sí entras en un mundo fantástico y nos llevas de la mano eso también me gusta mucho de tu novela y lo humano ¿no? muchas felicidades gracias hola buenas tardes yo quiero felicitar a la doctora que es mi maestra y quiero resaltar el inicio del capítulo que leí yo Karen que me parece una ficción completa en sí misma o sea no necesito leer más para tener un cuento completo ahí me sorprende maestra la felicito pero sí necesitarás leer más hola aunque ya ya dijiste algo de esto Cecilia ¿cómo de qué manera te planteaste esta posibilidad de saltar de un terreno tan conocido y en el que tantos que te hemos leído apreciamos tu obra como es estos distintos modos de lo fantástico y de pronto decir me voy a este otro lado no quiero decir que fue una imposición porque no fue así cuando cuando se acercó Verónica a platicarme notó que había mucho potencial en la próxima y que no tenía que tener miedo a acercarme a otros a otros textos digo a otros discursos que aparentemente se alejaran del estado de confort creo que también sucede que a veces los escritores están centrando en un estado de confort literario donde nos funciona aquello que conocemos o creemos que manejamos muy bien y a lo mejor nos perdemos esto tuvo haber sido una apuesta catastrófica de pronto yo lo pensaba así y así me sentí mientras lo escribí de hecho me aislé me fui a una casa que tengo en las montañas y estuve aislada y entonces compartí ese sentimiento de aislamiento mientras estaba escribiendo la novela pero descubrí también que si tienes esta pasión por narrar el modelo narrativo es lo de menos que hay que tener una buena historia y que a veces una historia demanda en este caso el realismo y no lo fantástico no hubiera hecho justicia ni hubiera hecho catarsis si lo hubiese hecho de otro modo y está también esta parte de las ciudades espirituales y todo ello ya que la leas vamos a poder discutir porque no quisiera no quisiera adelantar detalles porque Verónica y Karen bien lo ha dicho la novela es tan compacta es decir me agrada cuando me dicen no hay desperdicio que cualquier cosa que uno diga puede darle una pista al lector para deducir algo que a lo mejor no es eso sino es otra cosa entonces se tiene que ir enganchando muchos de mis editores tienen muchos problemas para hacer las contraportadas de los libros porque dicen es que si contamos algún detalle ya estamos dando algo esencial es horrible hacer una contraportada porque podemos arminar la historia lejos de parecerme a mí algo terrible me parece un halago eso quiere decir que y tú lo sabes que el lector tiene que acercarse y leer el texto para entonces entrar en estos universos que aunque en este caso no son fantásticos sí también tienen una manera muy particular de ver de representar el mundo creo que era pues un animal y el resultado creo que no fue nada desafortunado porque he empezado a recibir ya muchos comentarios vía twitter vía facebook de los lectores que a los que en principio va destinado este libro y me han empezado a decir que me dan cinco estrellas sobre sí y eso creo que es bueno para mí esta hermana vanidad esta vanidad que es de esa falsa modestia no pero para mí creo que es es muy reconfortante yo quería preguntar bueno otra vez a lo largo de la presentación han ido construyendo una suerte como de de suspenso ya quiero leer la novela y otra de las cosas que también me causó bueno que me da muchísima curiosidad y que me hiciera saber es que en algún momento de la presentación dijeron que la novela es una especie de experimento creo que fuiste tú este Verónica y yo me pregunto por qué es un experimento por qué en México o escribir para jóvenes puede ser un experimento o por qué una novela como Aislados no puede ser como una novela como Momo ¿no? de Michael Lende o Principito o algo así que se escribe para jóvenes pero acaba siendo como una novela universal que la pueden leer grandes y chingos creo que yo no dije experimento dije apuesta no yo creo que esta novela no es un experimento en lo absoluto de a ver qué pasa tenemos muy claro lo que queremos en esta colección Urano tiene clarísimo lo que está apostando y los autores que van a publicar en esta colección también tienen clarísimo el público al que va dirigido desgraciadamente estamos en un país de etiquetas la única etiqueta es que es literatura juvenil para hackear un poco a los que son papás tíos etcétera que de pronto se quieren enterar el mundo en el que realmente viven sus hijos o sus pequeños ¿no? y para compartirlo comprenderlo y dejar de tener un poco de miedo ¿no? pero no es un experimento en el sentido de vamos a lanzar un volado a ver qué pasa yo creo que todos en esta colección y los lectores también que conocen a Cecilia saben que no van a perder el tiempo o sea que a veces la literatura podrá no gustarnos pero uno siempre acaba reconociendo si perdiste o no tu tiempo pues yo de verdad les digo que no van a perder su tiempo y que de pronto toda la personalidad de la autora que así como la ven muy buena para comunicar en el fondo es muy tímida y de pronto cuando dice algo es muy irónica da miedo pues lo mismo van a encontrar lo mismo van a encontrar en esta novela así es que no les va a disolucionar de verdad y hay otra cosa que creo que es importante yo quise participar y también me siento muy halagada de abrir la conexión porque es una novela para todo tipo de lectores y eso es lo que no han hecho otras editoriales y esa es la gran apuesta de Urano está acercando la literatura que los jóvenes quieren leer los protagonistas son jóvenes y son situaciones pero todos los demás personajes que también los rodean te puedes identificar tú a lo mejor o se puede identificar el papá o el hermano o el tío o todos los personajes que están ahí son novelas y por eso me encanta que es mix que va desde los 12 años porque hay lectores muy percoces hasta el que todavía puede leer y creo que esto no se había dado en otras casas editoriales y esto es una apuesta porque hubo un trabajo detrás de esta colección impresionante antes de que saliera y me encanta porque ya están trabajando los títulos todos van más o menos sobre la misma línea de acercar al lector una novela desafortunadamente como lo dice lo dice Verónica es a veces mucho más fácil etiquetarlo pero por eso es mix y creo que eso es afortunadísimo ¿no? book mix ¿qué es eso? ¿sí? acercate a leer ¿no? y darnos cuenta cuando Verónica lo explicaba ya en la rueda de la prensa porque es una mixtura como nuestros tiempos también ahora ¿no? donde ya no podemos poner límites entre lo que debe de leer un joven o no hoy me preguntaban en una entrevista ¿hay que imponerle al joven una lectura? yo decía eso ya es del siglo pasado es decir del siglo XX es el pasado creo que ahora hay que proponerle opciones y las opciones están surgiendo y yo creo que Aislados como los juegos de la violencia y como muchos otros títulos que vienen más en esta colección de la que me siento de verdad muy afortunada respetaron en todo momento el tono es un editorial que jamás nos puso una serie de indicativos en función por ejemplo del tipo de lenguaje o el tipo de temas que queríamos tratar porque sabían después de haber estudiado aquí escritores iban a inventar ahora como a mí realista a qué a qué actores iban a invitar porque como dice Verónica confían en la prosa es decir en el aire narrativo de cada uno de los que vamos a participar yo sí creo que es una gran apuesta quiero nada más complementar porque ya pasaron el odioso papelito que dice le quedan cinco minutos por favor concluye pero es bien importante que estas etiquetas son tan relativas el cuerpo es memoria y tú traes contigo a tu niño a tu joven a tu adulto en este tipo de historias vas a encontrar el personaje te puedes identificar absolutamente con todos los personajes porque va a haber un recordatorio algo te va a hacer eco a otro momento también de tu vida entonces es algo relativo y es para los libreros yo creo que ni siquiera para los papás o para los jóvenes es para que ellos sepan dónde acomodar los libros pues bueno no necesitan acomodarse en ningún lado llegan y lo ven y dicen aislados todos desde ahí nos damos cuenta quién no ha estado aislado hablando de libreros por aquí veo a Abigail que ella es la gerente comercial de Urano y ella va a hacer la magia de que esto se venda como churros así es que gracias a Abigail que andas por ahí muchas gracias a Elizabeth a Edson ayer olvidé recordar esto perdónenme pero sin toda su colaboración esto sería muy complicado son los magos de la difusión y de redes sociales muchas gracias y a Vanessa que es mi amiga pero sobre todo mi cómplice en esta aventura de que hemos emprendido y a ustedes veo aquí a amigos escritores en común de las tres Alberto Chimar Bef por ahí y a Raquel no te vi Raquel se sentaron separados es raro y a todos ustedes me hace mucha ilusión conocer a la hermana de Cecilia porque siento que ya la conozco y que la quiero y a toda su familia muchísimas gracias a todos los amigos y alumnos muchísimas gracias 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 Gracias.